Vamos entonces en Bien Por Casa y estábamos hablando acerca de todo lo que tenemos que hacer para bajar de peso, Sandrita. Y quedamos con el tema de la hipertiroides o de la... Estábamos hablando del ovario poliquístico. Del ovario poliquístico. Que es uno de los motivos por los cuales las personas, bueno las mujeres, de repente no bajan de peso a pesar de hacer todo bien. Otro punto muy importante que se debe evaluar siempre es la tiroides. Hay personas que hacen todo bien, que te dicen que hacen ejercicio, comen sano, no entienden por qué no bajan de peso. Y lo que está pasando es que la tiroides, que es la directora de orquesta del cuerpo, está lenta. Si la tiroides está lenta... Lo cual no necesariamente significa que estés enfermo o enferma del tiroides. Simplemente está funcionando lento. Exacto. Entonces como funciona lento, el corazón te funciona lento, por ahí que tienes estreñimiento, te cansas, no entiendes qué pasa, estás sin pilas porque todo tu cuerpo está lento. La directora en vez de estar... Está... Así. Eso te sube de peso. ¿Y cómo te das cuenta? ¿Cómo te puedes, digamos, algún examen, algo? Sí. Puedes ir al endocrinólogo. El endocrinólogo te mandaría a hacer una prueba. Pero, por ejemplo, yo lo que le recomiendo a mis pacientes y cualquier persona, si tiene alguna duda, puede ir a un laboratorio y pedir que le hagan tres pruebas. Es la TSH, que es la hormona estimulante de la tiroides, y yo recomiendo T4 libre y T3 libre. Ahora, como nutricionista, yo no puedo medicar. Nosotros, nutricionistas, no estamos aptos para medicar porque eso lo hace el médico. Entonces, por ejemplo, en mi caso, cuando vienen mis pacientes, si no adelgazan después de, qué sé yo, 15 días cuidándose y haciendo las cosas bien honestamente, yo les mando a hacer esta prueba de sangre. Y en caso hay alguna telación, van al endocrinólogo. Porque es importante ir al endocrinólogo para que eso se medique. Sí, pero con medicamento. No, no, me refiero a invertir el proceso. O sea, yo puedo ir a tu primera consulta y decirte, de frente, sácame la sangre para ver si estoy, digamos, en un... Sí. Un cierto, de repente digo, antes de empezar una dieta, me prefiero descartar por sangre, si tengo algún otro elemento que me va a complicar esta dieta. También se puede hacer. Y ahorras un paso, ¿no? Sí, y otro factor importantísimo es el estrés. Hay una hormona que es el cortisol, que es la hormona que se genera cuando tenemos mucho estrés y el cortisol lo que hace es ayudarnos a llenar grasa. ¿Por qué? Porque el cortisol nos protege de las agresiones del medio ambiente. Si tú tienes mucho estrés en tu casa, si vives en una casa donde la gente se pelea, donde el perro y el gato se pelean, donde gritan, donde no te sientes cómodo, te vas a un trabajo donde no te sientes cómodo, tu cuerpo todo el tiempo se siente amenazado. Bueno, ¿cómo proteges tus vísceras con grasa? Por ello, el estrés constante te hace engordar. Y tengo un amigo, X, que dice que cuando está estresado come mucho y come mucho. Y de verdad yo lo he visto después de mucho tiempo y tiene por lo menos 30 o 40 kilos más encima. ¿Eso es posible? Sí. O sea, pasó los 100 kilos de un momento a otro. Es posible porque come más, pero también es posible por las hormonas de estrés. El alcohol influye también porque es bien jarra. Bastante. Un mililitro de alcohol, un mililitro de alcohol te da 7 calorías. Un mililitro de alcohol te da 7 calorías. Uno por 7. ¿Y cuántas calorías son promedio? Ay, depende. Porque, por ejemplo, si te tomas un vino, una copa de vino es distinto que si te tomas una cerveza por el porcentaje de alcohol. Es distinto el 3 y medio. ¿Pero cuántas calorías deberíamos tener, por ejemplo? En alcohol, lo ideal es menos de 200 calorías, pero eso es un vasito. Una pregunta. Hay personas que, por ejemplo, trabajan, están en una oficina, están, digamos, mucho tiempo de repente sentados. Y, digamos, a media mañana siempre les da hambre, qué sé yo, la típica de la oficina que bajas y quieres comer algo, qué sé yo, te vas a la cafetería, un fanguchito. ¿Cuál es el snack ideal, digamos, este aperitivo, media mañana, que puedes comer y que no te ayude a ganar peso? Lata de atún. En realidad, lo ideal es que sea un snack, que tú hayas desayunado y que esto sea una merienda, un poquito de energía para llegar hasta el almuerzo bien. Entonces, lo ideal sería, por ejemplo, fruta, pero lo que yo le recomiendo mucho a mis pacientes, sobre todo cuando nos vamos a enfermar en aquellos momentos en los que queremos comer más o si hay mucho estrés, si te gusta el chocolate, si te gusta, no sé, pues una galleta, es ideal que sea a media mañana, para que calmes las ansias. Entonces, cuando te provoca a las 4 o 5 de la tarde ese chocolate, tú te dices, bueno, ya me lo comí, ya comí ese chocolate, ya lo comí a media mañana. ¿Y por qué a media mañana mejor que a media tarde? Porque todavía hay luz. Y como todavía hay luz, tu cuerpo sigue activo. Nosotros, por el tipo de vida que tenemos, hemos ido perdiendo la naturalidad. Y es importante volver, por lo menos, a los ritmos de nuestro propio cuerpo. Y bueno, lo que se llama el ritmo circadiano, que es conectarnos con el sol, la luna, la oscuridad y el día. Si nosotros nos levantamos y no comemos nada y esperamos al almuerzo para empujarnos todo lo que comemos, y como ya comimos un montón en el almuerzo y queremos adelgazar, no comemos todo el resto del día, lo único que va a pasar es que el cuerpo, cada vez que coma, va a guardar todo, se va a aferrar. Y justo ayer estaba leyendo la importancia, por ejemplo, de los probióticos. Los probióticos son los bichitos buenos que vienen en el intestino. Y está demostrado que en personas con obesidad hay un factor que se altera en los probióticos. Y si hay menos bichitos o bichitos que no son los adecuados, muchas veces se saca más energía de los alimentos. Por ejemplo, si nosotros, como estamos tranquilos, comemos, qué sé yo, una hamburguesa, y utilizamos tres cuartas partes y botamos un cuarto, de repente una persona que no tiene buenos hábitos, que no come verduras, que no toma agua, que no hace ejercicio, se come la hamburguesa y utiliza el 100%. Ahora, ¿dónde están los probióticos? Los probióticos generalmente los encontramos en los lácteos, en el yogurt sobre todo, pero si no les cae bien el yogurt, se puede encontrar en alimentos fermentados. Por ejemplo, el chucrut tiene probióticos. ¿Chucrut? El chucrut tiene probióticos. Esta cosa alemana, que lo comes en... Nunca en mi vida había escuchado eso. Col fermentada. También se encuentra en la soya fermentada. ¿Pepinillo? No, la col fermentada. Bueno, el pepinillo también. Cuando comes el pepinillo fermentado, el nabo... ¿Cuál es el nabo fermentado? El nabo encurtido, esas cosas. No, no está fermentado. ¿No? No. Lo encurtido no es fermentado. No me dan caso, no me dan caso, no dije nada, no dije nada. Eso es borremos. Y puede ser también... No sé. Es fermentado. ¿Podría ser? Saque. Ya, no, pregunta. No, no me dan caso. No intenten. Bueno, y otra forma, por ejemplo, muy importante es que te compren los probióticos. Puedes ir a la farmacia, le pides probióticos, te lo pueden dar en jarabe, te lo pueden dar en cápsulas y eso te hace muchísimo bien. Por ejemplo, personas que sufren de colon irritable o cuando se hacen tratamientos largos de antibiótico, siempre es importante tomar probióticos para repoblar la flora intestinal. Muy, muy importante. Eso te ayuda a estar en equilibrio. Perfecto. Bueno. Muy bien, gracias. Vamos a ver, entonces, que uno de los motivos por los cuales de repente uno está haciendo dieta y no baja de peso es que hay que ir a chequearse la tiroides, ¿no? Hay que ir de preferencia donde un médico endocrinólogo, ¿verdad? Que te chequee la tiroides y, bueno, puedes hacer caso a todos los consejitos que muy bien hoy día nos ha dado Sandrita, ¿verdad? Por favor, como decía también Sandrita en un momento, seamos honestos con nosotros mismos, no nos hagamos la trampa de, ya, pero mira, yo lo cumplí al margen de verdad, exacto, cumplí todo, pero por ahí me comí un pedacito, pero no lo digo mejor, no, pues tampoco así, nunca vamos a llegar a ningún lado. Perfecto. Lo importante es la honestidad con uno mismo. Así es. Muchísimas gracias. Muchas gracias. No, de nada, un gusto estar con ustedes. Gracias. Nos vamos a un cortecito. Bueno, pues. Y regresamos con más. Más. Aquí en Bien por Casa. Ya volvemos. Y volvemos. Ahí está. Con esa musiquita de fondo del gran Pedro Sárez Bertis. Qué monstruo. Mi auto era una rana. Bueno, jueves, jueves. ¿Son track de qué? De una película peruana. ¿Cuál fue? Este, yo me acuerdo, yo me acuerdo. La ciudad de Meno. Mañana te cuento. Mañana te cuento. Mañana te cuento. Gracias, Nicolás, por centrarnos. Bien. Bien. Bien, saltando. Sí, salvadidas. Sí, gracias. Jueves. Bueno, para todos ustedes deben saber que los jueves es un día bonito para los actores que empezamos los fines de semana de teatro. Así es. Los fines de semana para los actores es martes y miércoles, en algunos casos, algunos solo miércoles. Pero los jueves empiezan las obras de teatro en muchas partes de Lima. Una de ellas, muy bonita, es Razones para ser bonita. Razones para ser bonita, donde actúan César Bernasconi, Selena Aguirre, Gonzalo Robredo. Y este pechito. Y quien les habla, este pechito. En el Teatro de Lucía, después de los lunes, a las 8 de la noche, domingos a las 7, y las entradas se encuentran en el Teletiquete. Es una obra, es una comedia romántica, es una tragicomedia acerca del amor y del desamor, sobre la vulnerabilidad del amor, de las parejas, sobre cómo tan pocas cosas pueden hacer que las parejas también decidan desprenderse y a la distancia digan todavía te amo. Es de verdad bien, bien bonita la historia, así que los invito a ver eso. También tienen, por ejemplo, Historia de un caballo, que dirige Coco Chiarela. Con mi hermano, mi hermano de la vida, Franklin Davalos, que está haciendo un trabajo extraordinario. Un elenco de primera, creo que no se lo pueden perder. Tati Alcántara también. Tati Alcántara está ahí, está Estefania Urúe, está Leslie Guillén, un elenco de verdad brillante. De primera. Pedrito, Pedrito también está. Y magistralmente dirigido también. Claro, dirigido por Coco Chiarela. Está Ricardo III, por ejemplo, en la plaza. Ricardo III. ¿Qué más tienen ahorita? Con nuestro querido... Miguel Isa. Miguel Isa, claro. Miguel Isa, mi hermano de peluca, dicen que nos peinamos igual a veces. Que pone Oscar Ló. Sí, sí, Oscar Ló me he puesto. Así que la cartelera teatral es amplia, tenemos muchas cosas para ver y tienen todo el fin de semana y los precios, como siempre, siempre, son accesibles. Hay grandes, hay pequeños, hay medianos, hay estudiantes, hay lunes populares. Para todos hay, para todos los gustos. Vamos todos al teatro. Así es. Vamos todos al teatro. Consumamos lo nuestro, por favor. Así es. Bueno, ¿quieres que te cuente algo de aquí? Mira, tú sabes que a mí me encantan los temas de salud, bueno, relacionados a la salud. Salud física, salud mental. Y es por eso que he elegido una, digamos, una historia de dos gemelos, ya que, digamos, ha sido tomada por la Sociedad Americana de Cirugías Plásticas para demostrar cómo en dos gemelos, digamos, que comparten los mismos genes, en uno se ve el envejecimiento de manera acelerada por el consumo de tabaco y en el otro no. Vamos a verla y te voy contando. Qué bueno, a ver. Ahí está. Ahí podemos ver. Mira tú. Así es. Un estudio que han hecho, ¿no?, en el cual los rostros de estos dos hermanos gemelos, de estos, bueno, hermanos, muchos hermanos gemelos, uno se puede ver que, digamos, uno está más envejecido porque uno fuma y el otro no. Sí se nota. Este estudio se realizó con el fin de determinar, pues, el nivel de envejecimiento que produce el consumo de tabaco. Se puede notar, por ejemplo, en la piel del párpado, las bolsas, las ojeras. La caída que hay detrás y a los costados de la boca, ¿no? Al costado de las comisuras siempre hay unas bolsitas que se forman, que son bonitas, pero cuando hay consumo de tabaco en exceso se convierte en un detalle que, que se ve feo, ¿no?, porque es como un desgaste que no deberías tener. O sea, el envejecimiento es bonito. No, y además, ¿sabes qué? Todos los, digamos, deterioros de nuestro organismo van de adentro hacia afuera. O sea, que por adentro estás peor. Porque, digamos, si ya llegó afuera y ya se nota por fuera es porque por dentro está terrible. Bueno, voy a hacer un consejo final para aquellas personas que de repente están fumando o, digamos, están de repente pensando en empezar a fumar. No lo hagan, eviten, absténganse. Así es. No es cool, no es bacán. Perfecto. Bueno, ahora sí nos despedimos. Sí, no vamos a conversar con Nicolás hoy día. Pero bueno, Nicolás, en todo caso, ya está listo para comenzar con TV Perú Noticias. Así que nosotros nos despedimos hasta el día de mañana. Hasta el día de mañana. Con un programa más de Bien por Casa. Gracias, chao. Adiós. Tengo un autito colosal. Ella se escurre por las calles.